Pisas, causa de ilegal en cualquier lugar Pecos y pobres con sus besos superan sus miedos A fracasar en esta enorme gran ciudad Con cuidado voy camino siempre en todos lados Ojos abiertos aunque parecen estar cerrados Como Houdini se escapar de cuerdas y candados Yo lo aprendí en la calle andando con los malos Buenos, malos y hábitos Hay de todo en el barrio Yo cada día más sabio, cada día más viejo y con más vergo en los labios Soy un sedentario de este ritmo muchos años Los que nos hemos dado es un matrimonio largo Los chicos sin embargo estúpidos están bro Por esas altas dosis de internet a diario Yo no lo veo sano, a mí me parece insano Los niños en el iPad, los padres en el iPhone Grotan memorias, recuerdos de mi infancia Cuando éramos felices con solo estar marihuanos Con marihuana soy loco por la calle Pero con el jefita me gusta el desmadre Mi morra me trajo mota que detalle Ando pedico, soy vato de aguante Ando bloqueando con azul del campo Bolsitas de verde, huele a puro rancho Es valiendo verga papacito sin embargo Ando que me quiebro, pero no me parto De tanto pino que fumamos tenemos un bosque Me vale verga lo que fumo no me ponga nombre Igual que Ovidio, igual que el Chapo estamos pa'l desorden Ya se los dije no me parto bola de cabrones Acá los pinos todo el año y no solo en diciembre Parece el cumpleaños mío, celebre y celebre No vengan pa' cuentearme, jotos no me entienden Bien pelones, bien greñudos, nadie pasa el peine Un chingo de weed, mucho olor a hashish El soplete está quemando ese guauz Una back para salir de la rutina, nada más Todo me parece normal Un sniff que me pone a pensar Otra botella de gin con la fam Tú ponchate otro spliff y cúbrelo de kiff Qué machín que le caíste a fumar Primero nos prendimos, prerrogados Luego nos metimos, unos ajos No lo voy a negar, nos gusta andar alocados No hay cubo para más, es un círculo cerrado Ando con los miembros, el suelo tapa tib Tengo varias onzas selladas al vacío De que si las abro se apesta el edificio Y si lo prendiera hasta nos corren los vecinos El mejor olor a bosque, en pipi toque Tu gente bien que me conoce, quemando flores Estrés de todos los colores La marihuana que hace que te enamores